Dice la siguiente noticia, la incongruencia de Sánchez que delata la verdad sobre su plan de regeneración democrática. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido el señor García Margallo. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo ve usted esta ley mordaza que prepara Pedro Sánchez para acabar con la libertad de los medios de comunicación, para acabar sobre todo con la libertad de expresión y sobre todo para acabar con aquellos que denuncian la corrupción que afecta a su familia? Bueno, no es nada nuevo ni en el tiempo ni en el espacio. En el tiempo hay que recordar la famosa ley de defensa para la república que el gobierno del presidente Azaña aprobó nada más ser investido y que estuvo vigente hasta el año 1933, porque la constitución establecía una disposición adicional que decía que pese a haber entrado en vigor la constitución con una tabla de derechos, la ley de defensa pública seguía recortando algunos de esos derechos. Y en todas las autocracias que en el mundo han sido, el ataque a la justicia y el control de los medios de comunicación son las primeras cosas que un autócrata hace para mantenerse, para asegurar su permanencia en el gobierno. Aquí hay un peligro atroz. O sea, es decir, ¿quién decide qué es un pseudomedio? Que es, al parecer, la nueva terminología que se utiliza para definir a los medios de comunicación que no son complacientes con el gobierno. ¿Quién decide cuáles son? ¿Quiénes son? ¿Quién decide lo que es un bulo? ¿Quién decide lo que es una calumnia, etcétera? Porque ya el Código Penal y la Ley de Protección al Honor tienen medidas para combatir las injurias, las calumnias, las faltas de informaciones, etcétera, pero siempre bajo control judicial. Aquí no está claro en el plan de Sánchez quién lo va a hacer. Todo apunta a que será la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. Y esa comisión, como todo el resto de las comisiones, están muy controladas por el gobierno, que designa a sus miembros, cese a sus miembros y, en definitiva, imparte instrucciones sobre su comportamiento. Yo creo que estamos, después de lo que pasó con el Tribunal Constitucional, en un momento clave para la pervivencia de la democracia española. Si esto llega a suceder, ¿qué pasaría en España? Directamente se convertiría en una dictadura, ¿no? ¿Sin libertad de expresión? Bueno, exactamente. Acuérdese usted lo que fue la ley de prensa. Estoy ahora reeditando mis memorias. Estaba viendo hoy lo que fue la ley de 1966, que abolió la censura, pero estableció la posibilidad de secuestro de las publicaciones. Y del IBEX decía antes, nos obligaban a publicar lo que nos sentimos. Lo que sentimos. Afortunadamente, la Unión Europea es muy... ...cuidado al Estado de Derecho, al mantenimiento de las libertades públicas, la libertad de expresión, la libertad de opinión... ...de la nueva... ...de la... ...de la... ...la realidad se ha hecho un énfasis tremendo en este tema. Parece que tenemos problemas de conexión. Le vamos a cortar, señor Margallo, pero antes de eso le vamos a dar las gracias por haber estado con nosotros. Reciba un fuerte abrazo y cuídese usted mucho. Muy bien. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Gracias.